Hola chicos, ¿qué tal? Soy Laura, viajera cinéfila, y hoy os traigo mi top ten de los sitios más imprescindibles que ver en Asturias, uno de los lugares más espectaculares de España y posiblemente incluso de Europa. Uno, playas. Sí, empezamos con una pequeña mentirijilla, porque esto no es un solo sitio, son muchos sitios. Pero Asturias tiene tal cantidad de playas espectaculares que es imposible quedarse con una o dos de ellas. Algunas de las más espectaculares son Po, la Playa del Silencio, Torímbia, Toró, y la curiosa Gulpiyuri, que se encuentra a unos 100 metros tierra adentro. Dos, lagos de Covadonga. En lo más alto de este ranking no puede faltar un sitio espectacular en lo alto de los picos de Europa, y con unas imágenes que es que nos dejan sin palabras. Uno de los pueblos más bonitos de España, que es que además, no lo digo yo, lo dicen todas las listas que salen de pueblos con más encanto, pueblos más bonitos. Cuatro, cabos y acantilados. Cuatro, cabos y acantilados. Cuatro, cabos y acantilados. Cuatro, cabos y acantilados. Música No puedo Este pueblo pesquero no suele estar en todas las listas Y la verdad es que no entiendo por qué Porque es espectacular Música Los tiene que sonar sobre todo porque se hizo famoso En la primera década de los 2000 Por convertirse en el escenario de Doctor Mateo Una serie que emitió Antena 3 Durante unas cuantas temporadas Música Estamos justo frente a la casa En la que se rodeó Doctor Mateo Esta era la casa del protagonista de la serie La verdad es que es una pasada Mirad además también Las vistas que tiene Es súper bonita Música Esta maravilla de pueblo merece estar en la lista No sólo por su histórico puente románico Sino por lo bonito que es el pueblo en sí Y las sorpresas que nos traen Mientras paseamos por sus calles Música Este precioso pueblo marinero Está de mar repleto de sorprendentes casas de indianos Música Pero perderse por sus calles Es también un regalo para la vista Música Motivo por el cual Muchos cineastas lo han elegido Para rodar aquí películas Y series de televisión Un clarísimo ejemplo es esta villa Que se convirtió en 2007 En el escenario de la galardonada El orfanato Ocho La gruta en la basílica de Cubadonga No nos podemos olvidar de este lugar Mágico Con la gruta en la que reposan Los restos de Don Pelayo Junto a una famosa imagen de la Virgen Y una ermita construida en la cueva Música También imprescindible Es la imponente basílica Que se levanta sobre el valle Música 9. Iglesias pre-románicas de Oviedo A las afueras de Oviedo Podemos encontrar Dos joyas pre-románicas Construidas en el siglo IX Son Santa María del Naranco Música Música Y San Miguel del Hillo Música 10. Tazones Música Este coqueto y pequeño pueblo pesquero Sorprende por sus bonitas casas de colores Y sus calles llenas de encanto Música 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 No nos olvidamos de sitios tan maravillosos Como son Riva de Sella y Taramundi O las ciudades del Principado de Asturias Que son Oviedo, Aviles y Gijón Pero queríamos hacer una lista con 10 imprescindibles Que además fuera una lista lo más variada posible Y hemos tenido que dejar fuera sitios tan increíbles como esos Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda Queréis preguntarme cualquier cosa Podéis escribirme en los comentarios de este vídeo Podéis escribirme por Instagram Por el blog Tenéis varias vías Y estoy disponible para vosotros Las 24 horas de los 7 días Y ya sabéis Si queréis ver más vídeos como este Solo tenéis que hacer una cosa que es súper sencilla Que es suscribiros Que no cuesta absolutamente nada Y además yo os estaré eternamente agradecida Aquí lo dejamos Y muchísimas gracias por estar ahí Un beso enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Y en Instagram Nos vemos Chao